Ah, ok. Tiene la castilla. Ay, ay, sí. ¿Qué hacer? ¿Eh? ¿Su libro? ¿Qué es esto? Lejos del ruido de las balas, la guerra civil chilena de 1891. Coordinado por Rodrigo Mayorga. Vamos a ver esta obra de historiografía chilena a continuación. Teniendo esa cruz al fondo, una cruz patriótica. Vamos a hacer la revisión de este libro, Lejos del ruido de las balas, la guerra civil chilena de 1891. Este es un libro de alrededor de 300 páginas. Es un libro del Centro de Estudios Bicentenario del año, vamos a revisar aquí, del año 2008. Este es un libro bastante importante porque nos va a entregar unas luces a la interpretación del gran evento que fue la guerra civil de 1891. Los autores de este libro son los indicados aquí. Pablo Nutt, o como se diga, Cecilia Morán, Claudio Vivanco, Mariano Larraín, Soledad del Villar y Rodrigo Mayorga. En este caso aquí, el editor fue Rodrigo Mayorga. Este libro es del año 2008. Es decir, tiene unos 12 o 13 años. Acá tenemos la hoja legal y en la hoja legal podemos ver que es la primera edición. Este libro es parte de una colección en la que salen otros libros relacionados con la época. La guerra civil de 1891, Alejandro San Francisco, Julio Bañado de Espinosa, Barmezazo de Gobierno y la Revolución de 1891. Y la guerra del Pacífico, en imágenes, relatos, testimonios de Rafael Mellasfe y Mauricio Pelayo. ¿Por qué menciono esto? Porque estos dos autores que están acá, Alejandro San Francisco y Julio Bañado de Espinosa, son muy importantes para la interpretación que van a tener estos autores sobre el 1891. ¿Quiénes son ellos? Mayorga, Rodrigo Mayorga, licenciado en Historia de la Universidad Católica de Chile. Pablo Naut, como se diga, si depende de ser francés o alemán o holandés, es licenciado en Historia de la Católica. La Cecilia Morán, María Cecilia Morán, es licenciada en Historia de la Universidad Católica. Claudio Vivanco, es licenciado en Historia de la Universidad Católica. Mariano Larraín Hurtado, es licenciado de Historia de la Universidad Católica. Y María del Villar, es licenciada en Historia de la Universidad Católica. Entonces podemos ver que esto es de ya la escuela de Historia o de este grupo de Historia de la Universidad Católica. ¿Cuáles son mis prejuicios? Mis prejuicios son que este libro podría tratar de hundir la figura de Balmaceda, que hoy está siendo instrumentalizada muy fuertemente por grupos de izquierda. Y como la mayoría de la gente que es de la Universidad Católica es gente de derecha, entonces mi prejuicio sería que quizás este libro va a intentar hundir a Balmaceda en todo lo posible. Ahora, ese es el prejuicio que uno tendría. Este es el momento en que uno analiza la fuente. Analiza la fuente. Aquí uno está analizando qué tipo de fuente está leyendo y se basaría en un prejuicio que estoy haciendo de la misma. Me he llevado una sorpresa grata porque no se trata neta absolutamente de destrucción de Balmaceda. Al contrario, es una versión limpia en lo máximo posible porque no podemos encontrar una versión objetiva, ya que no podemos lograr la objetividad en ningún caso. Solamente podemos disminuir la subjetividad. En este caso, acá en este libro, yo encuentro que sí hubo una gran disminución de subjetividades. Es un grupo, al parecer, un grupo joven, como se pueden ver aquí en sus caras. Es un grupo joven y por lo tanto quizás con una nueva visión, diferente a las tradicionales en las que... Bueno, ya. Eso es parte de la historiografía. Ya. Lo que tenemos es eso. A Balmaceda, 1891. Y acá hay varias asociaciones que se pueden hacer. ¿Alguien ha sumado? O sea, ¿alguien ha arrestado 91 menos 18? Sale 73. ¡Qué loco! Bueno, eso te lleva el año 1973. Entonces, tenemos a Rodrigo Mayorga. Y tenemos a... Bueno, lo tenemos a él como editor y como un prologuista. Como... Mira, ahí dice, ojo, autorización de la Católica. Tenemos acá... Perdón, un prologuista. Está haciendo la introducción Mayorga sobre 1891, sobre el año. Y él nos hace una entrega de los autores que han escrito, los historiadores que han escrito sobre 1891, sobre la Guerra Civil y cómo estas interpretaciones han ido variando a lo largo de los años. Es por eso que él nombra a las fuentes principales de estudio de la Guerra Civil de 1891. Y empieza a nombrar a, por ejemplo, Julio Bañado de Espinosa. Julio Bañado de Espinosa, con esa obra. Julio Bañado de Espinosa fue un miembro del grupo de Amigos de Balmaceda. Por lo tanto, es una fuente muy cercana, pero también muy subjetiva. Aquí Mayorga nos explica que Julio Bañado de Espinosa entrega una especie de versión de lo que él piensa que provocó la Guerra Civil de 1891. Es decir, las causas de la Guerra Civil. Y Bayado de Espinosa, según Mayorga, indica que el conflicto fue entre el presidente versus el Congreso. Fue un conflicto entre presidente versus constitución. Eso es una clara alusión a la lucha de los poderes del Estado y de la supremacía de la autoridad presidencial con respecto a los otros organismos del Estado, como el Congreso, por ejemplo. ¿Cuál es esta lucha típica que hay? Es la típica lucha del siglo XIX y siglo XX y siglo XXI, en la que un presidente puede contener una cierta cantidad de poder y si ese poder es equilibrado con el poder del Congreso. Cuando hay un desequilibrio, se produce entonces uno de los dos bandos, tiene mucho más poder y por lo tanto domina al otro. Para Bayado de Espinosa, ese fue el problema. Fue que el presidente se enfrentó contra un Congreso que quería asumir más poder. Un Congreso que a su vez reclamaba que el presidente estaba obteniendo más poder que el mismo Congreso. Entonces, en esta lucha de acusaciones de aumento del poder de ambos bandos, se originó esta batalla. Este enfrentamiento, en esta guerra civil. Sin embargo, después, Rodrigo Mayorga aborda e indica que a otro historiador, llamado Hernán Ramírez Negochea, explica que también, o sea, que lo principal motivo de la guerra civil chilena es lo económico. Es decir, los intereses económicos. Los intereses económicos tanto por las ganancias del salitre, como también por la administración del dinero de esas ganancias, como también por la inversión de esas ganancias en obras públicas, en gastos suntuarios. Entonces, para Hernán Ramírez Negochea, el aspecto principal es el económico. Continúa después Mayorga indicando que otro historiador, Alejandro San Francisco, explica que la causa de la guerra civil tuvo que ver con la militarización de la política. Es decir, la presencia de militares en la política, que fueron asumiendo cada vez roles más participativos, provocando a su vez una amenaza a la vida política y a los civiles. Yo creo que la gente joven que está viendo este video puede que tal vez no comprenda mucho esto, pero sí la gente que tiene 60, 70 años sabrá y recordará la época de Allende lo que significa la militarización de la política. Cuando hay políticos, hay militares, perdón, en el Ministerio de Defensa, hay militares en el Ministerio del Interior. Todo eso aborda y lleva a que la política se comience a tensar, a haber una tensión. ¿Por qué? Porque si yo tengo militares dentro de mi ministerio, si yo soy presidente y tengo militares dentro de mi ministerio, eso puede interpretarse como que yo tengo presencia y poder del ejército asociado a mi persona como presidente. En cualquier momento, en cualquier momento yo puedo causar un golpe de Estado con ese poder. En cualquier momento yo puedo provocar un golpe de Estado con ese poder porque ya tengo militares de mi lado trabajando en mi gobierno. Eso es lo que provoca una tensión política. En la época de Allende es un poco diferente porque Allende, por ser socialista, tuvo que aliarse con ciertos grupos militares y ciertas autoridades militares para tratar de dar esa garantía de que se iban a respetar los derechos de la economía liberal por mientras que se hacía este cambio de sistema económico. Entonces Allende tuvo que asociarse con los militares para tratar de darle la perspectiva a la gente y a los políticos de élite y a los políticos de derecha que él tenía unos militares a los lados y que si él se sobredimensionaba su poder, iba a causar un golpe militar fallido porque tendría un grupo de militares que lo estarían controlando y limitando en los mismos ministerios. Luego tenemos a Mayorga explicándonos la interpretación que da Rafael Mellado al acontecimiento de 1891 y Rafael Mellado explicaría que esto fue una búsqueda de control, de control del poder, de saber quién tenía el poder dentro del gobierno y por ello mismo establecer quiénes eran los predominantes. Mayorga termina concluyendo que la historiografía actual ya no asume una postura, no se alinea a un historiador, sino que funde la variedad de causas y hace que esto sea más pluricausalidad, es decir, todas juntas, o sea, todo fue junto. No es solamente, no es una principal, sino que todas aportaron y todas provocaron esta guerra civil. En las siguientes páginas, Alejandro San Francisco, bueno, Mayorga, nos va a explicar que el objetivo de este libro es iluminar las partes oscuras de las interpretaciones, o sea, de los eventos que ocurrieron en la guerra civil. Iluminar, como estoy iluminando la sala, iluminar quiere decir que dar luces sobre elementos que han sido olvidados, que han sido ignorados dentro de la historiografía. Y para eso están las temáticas que abordaron los otros miembros del libro. Entonces, eso es lo que explica Mayorga, el objetivo no es explicar la guerra civil, tampoco es hacer una cronografía o hacer una revisión histórica del concepto. Lo que quieren ellos es dar luces sobre elementos que están olvidados y que hay que sacar a reducir. Quizás tratando de buscar una mejor comprensión de la guerra civil chilena a través de estos elementos que han sido olvidados. Y al finalizar esta explicación, Mayorga termina con una línea, un interés muy buena que dice así. Y hoy, a más de 100 años de esta guerra fratricida, que dividió en diversos fragmentos el país, lejos, muy lejos del ruido de las balas, que es el título del libro, lejos, muy lejos del ruido de las balas, son sus marcas las que siguen en nosotros, formando parte de lo que somos como sociedad. A más de 100 años aún se habla de Salvador Allende, de Balmaceda, y se asocia a Salvador Allende a Balmaceda, y se asocia la idea de Balmaceda a la idea de las nacionalizaciones, de los recursos naturales, a la lucha contra la élite. Entonces, a más de 100 años todavía se hacen estas asociaciones, y por ello mismo, Mayorga es claro a indicar que es necesario abordar este tema, porque para Mayorga, ya se menciona después en otro capítulo, indica que es tanta la relevancia de Balmaceda actualmente y que en una serie de pequeños documentales cortos del Canal 13, Balmaceda fue uno de los héroes elegidos para ser representados, héroes elegidos para ser representados. Entonces, aún estas acciones, aún lejos del ruido de las balas, tenemos la presencia de este conflicto. Una característica de la introducción de Mayorga es que agrega anexos, documentos anexos, muy interesantes como para apoyar. Y lo segundo es que tiene una gran cantidad de cita al pie de página. Es uno de los autores que más cita al pie de página hace en esta compilación. Ya, avanzamos y nos encontramos con la... Bueno, ahí está el testamento político de José Manuel Balmaceda. Súper importante después. Ya. Tenemos aquí a Pablo Neut, Neut, Naut, Neut, 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 ¿no? ¿Cómo se diga? En este caso, acá, en este capítulo, se tiene a Pablo Neut y este capítulo se titula así. Voy a subir la cámara acá. La otra oposición, el mundo popular frente a la causa balmacedista balmacedista durante la guerra civil de 1891. Ya. No tiene ese título. Porque alguien podría decir que quizás este es un primer movimiento de los autores por desarmar la vinculación popular que tiene balmaceda. Y resulta que es un título que uno podría, claro, afirmar lo que se dijo, pero está muy bien preparado, está muy bien fundamentado. Bueno, acá tenemos un capítulo en el que Pablo Neut, 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 voy a decirle Neut, o Pablo Neut, nos explica cómo fue el proceso de asociación de balmaceda con respecto al mundo popular. Porque es muy importante entender que Balmaceda en ese entonces era presidente de la República de Chile, pero no representaba a toda la opinión pública. Había una división, una división de opiniones dentro de la elite. y dentro de esta división se produjo este desafío y nos presenta que nos va explicando que el mundo popular vio esta situación de Balmaceda como algo lejano porque los medios de comunicación estaban controlados por bandos por bandos que filtraban la información. Y este control, este control de la información hacía que se provocara cierta confusión en el mundo popular. En primer lugar, en esa época el mundo popular no estaba interesado en... no tenía una relevancia conocer lo que pasaba en la política porque ellos no influían y porque estaban abandonados. Eso es lo que dice la historiografía popular. Entonces Pablo Neut nos va mostrando que sí hay una presencia y que sí hay una intervención del mundo popular en la guerra civil relacionado a todo esto con Balmaceda y cuál es la situación. Esta situación fue que el mundo popular vio que al desatarse la guerra civil ellos serían los miembros del ejército de Balmaceda en el caso de los hombres. Entonces, ¿qué pasó? Que el mundo popular vio que Balmaceda declarando esa guerra civil contra los congresistas necesitaba en primer lugar hacer válida su llamado hacer válido que defendieran al presidente. Y eso generó también que hubiese un acto paralelo de reclutaje de reclutamiento. Y aquí es donde se enfrenta según Pablo Neut aquí es donde empieza a ocurrir el conflicto porque por un lado se empieza a invitar a la población a las clases populares a participar del conflicto pero a su vez se empieza con un reclutamiento y ese reclutamiento es forzado es forzado en el sentido de que el reclutamiento era sí o sí y ese reclutamiento como era forzado era llevado a cabo de manera violenta. Entonces aquí hubo un choque y la opinión que ganó fue la que indicaba que el reclutamiento era violento y a ellos los obligaban a reclutarse y los llevaban a la fuerza a los regimientos y los llevaban a entrenamiento siendo que no querían y cuando huían los perseguían y si una patrulla iba a reclutar a un pueblo todos los hombres huían de ese pueblo a las montañas y estaban en la montaña al tiempo que fuera necesario para esquivar a los organismos oficiales de reclutamiento eso provocó lo que Pablo Neu dice como casa de hombres la casa de hombres dice afectó en forma generalizada a todo el espacio rural que se desplegaba en la zona central y sur precisamente controlada de manera efectiva por el bando balmacedista y donde se concentraba la mayor cantidad de población Pablo Neu después continúa indicando que esto provocó gradualmente una animadversión contra Balmaceda desde las clases populares las clases populares contra Balmaceda porque buscaban el reclutamiento forzado y provocaban a su vez separaciones familiares etcétera y también esa situación fue mal vista por las clases populares y de esta manera Balmaceda empezó a tener una mala o sea hubo una mala opinión de Balmaceda a su vez también la gente se empezó a dar cuenta que esta mala opinión estaba siendo instrumentalizada por los congresistas que estaban en contra de Balmaceda y se vieron se empezó a dar una especie de poder de tercera opinión paralela es decir una que no apoyaba ni a Balmaceda ni apoyaba al congreso a los congresistas y esta tercera opinión estaba en contra de los dos grupos estaba en contra Balmaceda estaba en contra del congreso no participaría ni en la guerra a favor del ejército balmacedista ni a favor del ejército congresista y esa situación fue la que fue provocando una especie de rompimiento de la unidad nacional así que Pablo Nutt nos va mostrando cómo fue este enrolamiento masivo a la fuerza qué efecto provocó y cómo se vio desde el mundo popular finalmente Pablo Nutt indica Nutt indica que hasta los demócratas se empezaron a oponer los demócratas generalmente estaban pidiendo un apoyo a que se cambiase las formas electorales que no fueran manipuladas que el dinero no determinara la elección de los candidatos la elección de los alcaldes entonces promovían una mayor integración de la sociedad baja de las clases populares y ese grupo contrario a la elite también se puso en contra de Balmaceda con el tiempo ese grupo después se iba a ir acercando cuando Balmaceda ya está derrotado se iba a ir acercando a Balmaceda pero en este momento en el momento del enrolamiento se produce una gran animadversión contra Balmaceda finalmente esa es la conclusión de Pablo Nutt y muy bien documentada el siguiente es Cecilia Morán Cecilia Morán nos entrega el estudio sobre la sublevación traición y deserción militar en la guerra civil de 1891 en este caso el ejército Balmacedista vimos que Pablo Nutt indicó que el enrolamiento masivo violento provocó una animadversión contra Balmaceda Cecilia Morán va a indicar que eso fue un motivo para el la traición y deserción militar dentro del grupo de Balmaceda dentro del ejército de Balmaceda en ese en ese aspecto Cecilia Morán nos va a entregar dos conceptos muy importantes y relacionados con esta guerra la idea principal de Cecilia Morán es que el ejército Balmacedista estaba compuesto por un grupo que había sido por varios grupos pero entre la mayoría o no mayoría sino que entre los grupos que habían había una gran cantidad de soldados que no de personas que eran soldados pero que no querían ser soldados que no estaban ahí por su voluntad y que habían sido obligados y enrolados a la fuerza y eso llevaba a que Cecilia Morán indica que Julio Bañados atribuye la derrota de Balmaceda a un elemento en o sea a varios elementos pero entre uno de estos elementos a los que Julio Bañados atribuye la derrota de Balmaceda es la traición dentro del ejército la traición de soldados el cambio de bando el cambio de lado la no cooperación Cecilia Morán indica que hay que tener cuidado con este concepto de traición que hay que tener ojo con este concepto de traición porque no puede indicarse traición en un soldado que fue enrolado a la fuerza y que en ningún momento juró lealtad es como cuando va en la película Corazón Valiente va William Wallace y le dicen que él traicionó al rey y él indica que nunca le había jurado lealtad al rey es lo mismo es decir acá los soldados fueron obligados a convertirse en soldados y a servir a un ejército pero en ningún momento fue voluntad de ellos servir a ese ejército y por lo tanto en ningún momento hubo un pacto de lealtad y por ello tampoco hay una traición eso es lo que indica Cecilia Morán entonces ahí es cuando se nos habla de 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 esto de esta de esta de este paréntesis gigante que hay que poner al momento de hablar de uno de los motivos por los cuales Balmaceda perdió la guerra civil y es porque claro no hay no hay fidelidad de las tropas no hay sentido de equipo no hay sentido de tropa si hay gente que aquí está a la fuerza también también explica que hubo un momento en que las tropas mismas eran parte de una masa lectora o a las que les leían porque no todos sabían leer la gran mayoría no sabía leer entonces eran parte de la masa que se enteraba de a través de los periódicos de versiones de la realidad versiones que manejaban la verdad es decir que los congresistas indicaban que ellos eran los buenos y que los balmacidistas indicaban que ellos eran los buenos que ellos eran los justos y esto hacía que las tropas se empezaran a desarmar a dividir a cambiar a cambiar de bando de opiniones eso fue provocado por los diarios y eso provocó también una trizadura dentro de la unidad del ejército de balmacidista eso lo explica y luego Morán como que siento que va repitiéndolo y volviendo a repetir que el concepto no es traición sino suplevación que no hubo traición de las tropas sino una suplevación de tropas de gente y por ello mismo desarrolla esa idea Cecilia Morán a continuación pasaríamos al 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 trabajo de Claudio Vivanco el Claudio Vivanco va a relatar la vida en un ejército en formación la vida cotidiana de los soldados del ejército constitucional bueno Claudio Vivanco hace una excelente monografía pero es un trabajo muy detallado muy detallado él nos explica nos significa el contexto del ejército congresista cómo funcionaba la estructura de la cotidianidad de estos soldados que comían a nivel estadístico acá acá mismo sale la información cuánto pan comían cuánto era la ración diaria entonces acá quien busque detalles para un libro para una novela histórica tiene a Claudio Vivanco como un elemento que puede mostrarle más o menos una una gota de realidad o más o menos de lo que se puede construir como realidad en base a los registros más registros más formales y objetivos que son las estadísticas que pueden ser manipuladas y etcétera pero son estadísticas en resumidas cuentas Claudio Vivanco nos explica que el ejército congresista en un principio era un ejército muy desordenado muy desordenado porque no tenían entrenamiento porque no tenían uniformes porque andaban descalzos porque tenían que ir de un lugar a otro no sabían dónde ubicarse no sabían dónde pernoctar tenían que improvisar todo habían veteranos de la guerra del pacífico que iban con el uniforme de la guerra del pacífico y otras personas iban con una camisa blanca y otras personas iban con un uniforme cualquiera entonces había un desorden y las provisiones eran pocas y la vestimenta era poca la ropa era poca entonces todo eso fue cambiando a medida que iba pasando el tiempo y que iban conquistando que iban controlando regiones del país a medida que el ejército de los congresistas iba avanzando fueron controlando mejor los territorios y con ello adquiriendo financiamiento adquiriendo abastecimiento adquiriendo una mejor logística y eso habla desde las armas que empezaron a cambiar las tácticas de guerra hasta la vestimenta que fue más uniformada en el sentido de que todos empezaron a ocupar el mismo uniforme y el abastecimiento de comida para empezar a comer mejor eso fue a medida que avanzaban los meses a partir de enero entonces vivanco explica las vidas diarias de un soldado como se levantaba lo que tenía que hacer a la hora del almuerzo cuando era el entrenamiento de que trataba el entrenamiento que cosas se veían quienes se entrenaban es una una obra muy muy cercana a lo que pudo haber vivido un soldado luego continuamos con Mariano Larraín Mariano Larraín tiene como monografía el frente externo de la guerra civil de 1891 la campaña francesa este es un capítulo bueno un capítulo una monografía muy muy interesante porque nos explica que esta guerra fue fue una guerra que se peleó en nuestra fronte o sea en nuestro país obviamente una guerra civil pero que tuvo una crescendencia mayor tuvo una importancia y una relevancia internacional es una es una guerra que alguien podría indicar que podría ser muy bien enmarcada dentro de la guerra de la guerra fría en el siglo XX en el que importaba mucho a las potencias a qué facción ganaría en las guerras civiles hay que recordar que las facciones existentes hay que recordar nuevamente no puede que ustedes no lo sepan hay que hacer mención que en el siglo XX las facciones eran el socialismo estalinista o el socialismo soviético enfrentado al liberalismo capitalista norteamericano a su vez también un tercer grupo de países nacionalistas como Egipto o India y países no alineados entonces aquí Mariano Larraín dejan claro que esta guerra la guerra civil nacional chilena de 1891 tuvo una importancia internacional porque la cultura que ganara es decir la facción que ganara determinaría la cultura que vendría a imponerse en el lugar a qué me refiero Francia era muy relevante para las élites en ese tiempo y aborda un posicionamiento más cercano a los congresistas mientras que Larraín explica que Balmaceda era más cercano a los alemanes sobre todo considerando que Alemania obtuvo una gran victoria contra los franceses en Europa y empezó a ocurrir una fiebre alemana una fiebre germana una fiebre por imitar lo que estaba sucediendo en Alemania un país que estaba creciendo de manera exponencial en las colonias en la industrialización en los cambios tecnológicos en los cambios económicos entonces hubo una fiebre por tratar de asimilarse a los alemanes y es por ello que quien ganase la guerra civil marcaba también la cultura que iba a dominar y a su vez por consecuencia el énfasis político y económico que iba a tener Chile y los colonos de esos países acá en Chile por ello Larraín nos explica que hubo una gran fuerza congresista que fue a Francia a tratar de convencer a los franceses que mantuvieran el apoyo a la revolución mientras que en un primer tiempo Balmaceda obtuvo el apoyo internacional el apoyo para acabar contra el grupo revolucionario congresista y ese grupo tenía que estar relacionado con las potencias enemigas de Francia como Inglaterra o como Alemania en este caso Alemania entonces se tiene acá esta lucha de determinar quién iba a dominar por influencia a Chile y se ve fuertemente esta batalla por el hecho de que hay conversaciones entre embajadas en las que se pide que haya un respeto para los ciudadanos franceses o para los ciudadanos alemanes a su vez para el comercio pero la guerra se estaba tornando mucho más difícil y ocurre que hay unos barcos de guerra capaces de dominar la costa chilena que se estaban construyendo para ser traídos por Balmaceda es decir esos barcos iban a llegar en apoyo al ejército de Balmaceda si yo estoy moviendo un ejército de una región a otra necesito apoyo logístico necesito el agua necesito la comida necesito el transporte que me brindaría un barco navegar por barcos más rápido que navegar por tierra por lo tanto me movería más rápido y que mejor que con dos grandes acorazados que llegarían dentro de poco Balmaceda en este caso está consciente de que estos barcos podían llegar dentro del proceso de la época de guerra al iniciar la guerra civil ninguno ninguno de los congresistas consideraba que la guerra iba a continuar más allá de unos meses pero la guerra se extendió cuatro cinco seis siete meses y continuaba y por lo tanto era necesario ponerle atención a esos acorazados que se estaban terminando de fabricar porque si es que la guerra seguía extendiéndose esos acorazados que venían a apoyar al gobierno de Balmaceda iban a alcanzar a llegar y con eso iba a significar en primer lugar el apoyo al ejército de Balmaceda y una victoria por ello mismo la campaña francesa se empezó a tratar en primer lugar de de desprestigiar a Balmaceda de prestigiar su gobierno de hacer que las potencias empezaran a negarle préstamos de dinero y a tratar de atrasar lo más posible el envío de los barcos habían dos cosas claves primero atacar el envío o sea atrasar lo más posible el envío de barcos solamente uno de los barcos llegó a acercarse a Sudamérica pero no alcanzó a llegar cuando ya se había suicidado Balmaceda pero el logro principal fue haberle quitado el crédito a Balmaceda haber logrado que los bancos y los países no le hicieran préstamos ni le permitiesen hacer giros a Balmaceda es decir obtener dinero financiero y por ello mismo eso fue un trabajo que se logró a través de agentes congresistas y a través de los embajadores de Francia Mariano Larraín entrega un muy buen trabajo y nos entrega que fuera de la situación había países que estaban muy interesados en venir acá a Chile y dominarlo dominar el puerto comercial de Valparaíso dominar el comercio internacional del pacífico y por ello mismo controlar a Chile era era preciso y estratégico obviamente se tiene que hacer mención a esto a los intereses que habían de Francia por ejemplo formar una colonia en el sur de Chile en Punta Arenas para tratar de controlar la navegación antes de que se empezara a construir el canal de Panamá después de Mariano Larraín tenemos a María del Villar aquí ella nos explica la imagen de Jorge Mont dice el título de traidor a la patria a primer mandatario Jorge Mont el origen de su liderazgo político y su llegada a la presidencia María Soledad nos va a presentar a una figura que es Jorge Mont es el presidente que asume luego de la guerra civil cuando Balmaceda se suicida se acaba la guerra civil de 1891 y se decide nombrar a un presidente de la república hacer una elección y se nombra a un presidente de la república y esas elecciones dan por ganador a Jorge Mont uno de los líderes de la escuadra chilena que forma parte del grupo revolucionario contra Balmaceda normalmente se indica que la armada apoyó al congreso pero eso es descartado porque indican que si hubiese sido así el William Rebolledo no hubiese apoyado a Balmaceda la alta jerarquía de la marina se dividió y la mayoría apoyó a Balmaceda siendo que los oficiales inferiores fueron los que empezaron a apoyar a los congresistas dentro de estos oficiales estaba Jorge Mont y él fue uno de los que apoyó desde el inicio el movimiento revolucionario y también formó parte de la primera junta de gobierno congresista que estaba en Iquique entonces Mont fue uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la revolución de la revuelta de la guerra civil de la rebeldía María da un perfil de Mont como un hombre correcto un hombre de principios un hombre que cumple su deber y que no busca más allá que cumplir su deber también presenta la visión que se tenía de Mont como alguien desde el punto de vista de los balmacedistas un traidor como siempre los Mont traicionando a la patria por un poco de dinero porque Mont es relacionado con Manuel Mont un presidente chileno que en su época tuvo muchos intentos de golpe militar y muchos intentos de sublevación todos los cuales fueron aplacados y aplastados entonces esta asociación de Manuel Mont como un dictador se le asoció a Jorge Mont y cuando él fue Jorge Mont fue nombrado presidente se mantuvo ese distanciamiento muy fuerte de los seístas que habían perdido la guerra y que tildaban a Jorge Mont de dictador o que lo tildaban incluso de que era una persona que no tenía voluntad que era manipulable que era demasiado maleable que si le decían que hiciera algo él lo hacía así como le dijeron que participara dentro de la revolución dentro de la rebelión de los congresos así mismo lo iba a cumplir entonces eso le decían que era casi una forma automática de existencia no una forma con un pensamiento propio que él pudiera defender entonces cuando fue nombrado presidente estas críticas comenzaron a hacerle hacerse masiva y por un lado se le indicaba que era un ambicioso por otro lado se le indicaba que su falta de ambición lo hacía manipulable así fue que fue evolucionando Montt hasta terminar siendo cuestionado por incluso los mismos cercanos como una persona sin voluntad como una especie de reina Isabel II de Inglaterra luego de eso viene Rodrigo ese capítulo anterior fue de María Soledad finalmente Rodrigo Mayorga nos entrega el capítulo final finalmente el capítulo final dice un héroe para el partido un héroe para la nación Balmaceda y su imagen ante la historia los años formativos Rodrigo Mayorga nos presenta la visión que se empieza a dar de Balmaceda como lo indicaba en la introducción él habla en esta monografía desde el momento en que Balmaceda se pega el tiro en la cabeza hacia adelante hacia adelante en el tiempo no va Rodrigo Mayorga no habla de Balmaceda de las cosas que hizo sino la visión que se tiene de él y la visión que va en la forma en que va evolucionando esa visión y va pasando de defensor a un héroe de la nación aquí tenemos a Rodrigo Mayorga y en sus primeros capítulos indica que tras la guerra hubo una fuerte división social antes de ella también pero hubo una fuerte división social y Balmaceda quedó relegado al olvido hasta que empezaron a ocurrir ciertos apoyos a Balmaceda rememoraciones conmemoraciones silenciosas anónimas a un héroe anónimo reuniones por acá en una casa bien oculta algún artículo en el diario en el que no se nombrase a Balmaceda pero se sabía que se estaba hablando de Balmaceda y se le hablaba como un defensor un defensor del gobierno luego la evolución fue a un defensor del pueblo y luego esa asociación se fue transformando en una especie de representación de símbolo de la de la oposición al parlamentarismo es decir a medida que iba avanzando el gobierno de Montt y los siguientes el parlamentarismo no iba logrando los cambios que habían prometido para las clases bajas y eso hace que las clases bajas y algunas clases medias incluso alguna alta van viendo que la elite no hace cambios y por lo tanto se empieza a quebrar la unidad dentro de la oposición y la opinión pública empieza a asociar esto como algo negativo es algo negativo que los parlamentaristas no confíen en nosotros y no hagan cosas por nosotros y de inmediato se empieza a reforzar ojalá José Manuel Balmaceda hubiera ganado la guerra quizás con Balmaceda esto no hubiera ocurrido esto no hubiera sucedido con Balmaceda porque Balmaceda se enfrentó a esto a esto elitista y ahí sí empieza a elevarse la figura de Balmaceda por sobre todo lo humano se empieza a elevarse como un defensor de la vida política de la integración política de las sociedades aun cuando Balmaceda fue participio de alguna que otra matanza obrera de Salitre pero aun así se le asoció dentro de las clases bajas a este grupo de rebeldes contra la elite lamentablemente como murió se fue transformando en un mártir aquí es donde se empieza a asociar el término de progreso con Balmaceda Rodrigo Mayorga que hace un muy buen trabajo nos habla después de que van ocurriendo ciertos eventos que van aumentando y formalizando esta ansia popular y la ansia de algunos partidos políticos de representar a Balmaceda como un defensor defensor de la ciudadanía defensor de la democracia luchador contra los tiranos etc se da vuelta a la opinión pública y ocurren tres cosas el monumento el luego de eso el funeral y luego de eso las conmemoraciones indica que eso fue haciendo que Balmaceda fuera más allá del tiempo y se transformase en una especie de representante popular de la lucha contra las elites no de representante popular de las masas populares sino un representante popular de la lucha contra la elite porque él era elite la Mayorga hace un hincapié al indicar que esta es una lucha fratricida al igual que otro autor en el que se enfrentan grupos de la elite contra otros grupos de la elite primos contra primos hermanos contra hermanos y eso lo hace fratricida así la gente comienza a darse cuenta de que al final la guerra no había servido de nada porque seguían estando como estaban en crisis seguían estando como estaban en problema económico en problema de alimentación en problema se empezó a asociar la situación nacional con el congreso con los parlamentarios y los parlamentarios empezaron a transformarse en entes negativos en seres negativos a los cuales hay que hay que tratar de criticar hay que tratar de pelear y por ello por como consecuencias Balmaceda se transformó así en este persona que fue capaz de oponerse al congreso lamentablemente causándole la muerte pero se opuso al congreso así que empiezan algunos partidos a tomar la figura de Balmaceda a tomar la figura de Balmaceda y a ocuparla para sus fines políticos a llamar deslutamiento a engrosamiento de las filas del partido político aumento de las donaciones y eso hizo el partido demócrata tiene un nombre en específico ese partido demócrata eso hizo ese partido aprovechó y ya era inevitable y que la gente comenzase a cuestionarse si los líderes de la list del parlamentarismo eran lo suficientemente capaces como para entregarle a la gente común y corriente beneficios y se empieza a santificar la figura de Balmaceda ahí es donde empiezan los elementos de búsqueda de una mejor situación a través de la adoración de Balmaceda y eso no impide que la gente se empiece a calmar y que los partidos empiecen a conversar entre sí que empiece un proceso de reconciliación en un principio el gobierno o sea algunos partidos estaban en contra de utilizar a Balmaceda como un mártir pero era tanto el apoyo popular que tenía Balmaceda en la figura la idealización de Balmaceda que le fue inevitable tener que recurrir a eso así que utilizan todos los métodos posibles por asociarse a Balmaceda y con ello también se empieza a generar una especie de unión y de reconciliación entre todos los bancos esta reconciliación fue generando también que se tomaran en cuenta personas que habían sido perseguidas y se acabaran sus persecuciones y que algunos políticos resumieran algunas posiciones eso fue haciendo que la reconciliación tuviese un fuera concreta y efectiva en la realidad es decir que hubiesen muestras reales de que hubo una reconciliación pero la figura de Balmaceda creció y creció y creció y hasta hoy en día se representa a Balmaceda como un héroe como un héroe de la defensa social un héroe de la lucha anti elite de un héroe que representa al mundo del progreso de un héroe que representa al mundo de la innovación y de un héroe que representa la lucha contra los intereses internacionales sobre las bases y los recursos naturales eso es lo que representa hoy en día Balmaceda lo típico a destacar es la gran bibliografía que cuentan acá estos historiadores y el trabajo que realizaron es muy bueno y muy revelador cumplieron el objetivo según yo de iluminarme iluminar sectores oscuros dentro de la historiografía de la guerra chilena de 1891 con eso con esto terminamos la reseña de este libro y agradezco toda la atención en este extenso video pero que es inevitable que su longitud porque los libros de historia son así son densas son densos volúmenes de información aquí hay años de investigación aquí hay décadas de investigación de Alejandro San Francisco de de Necochea de Julio Bañada Pinoza hay hay mucho trabajo y esto no se puede resumir así como así y es necesario verificar la forma en que es escrita la forma en que es leída la forma en que es interpretada y la forma en que es presentada agradezco a todos y espero que estén muy bien